En convenio entre Administración Municipal y Corpurabá se realizó el taller Buenas prácticas ambientales para el sector aguacatero, taller con el cual se pretende educar e informar sobre el cuidado del medio ambiente y la producción sostenible. Para todos es bien conocido que el municipio de Urrao tiene una gran riqueza natural, que definitivamente el reto que tenemos no solamente los pobladores de Urrao, sino también las instituciones y como en este caso Corpurabá, es propender por esta conservación, pero sin ir en detrimento del desarrollo que también requiere el municipio. Entonces hoy quisimos hacer un taller de manera no general, pero también específica, primero enfocado con el sector aguacatero, pero seguramente lo haremos con los otros sectores productivos para una revisión de todo lo que es la normatividad ambiental que le aplica a esta actividad productiva, todo lo que tiene que ver con la obtención de permisos, autorizaciones y licencias en el caso que así lo ameriten, todos los proyectos y los planes de compensación que son tan necesarios, que cualquier actividad que se desarrolle en el territorio sean ejecutados y que sean ejecutados en realidad de manera efectiva, no solamente en términos de conservación ambiental, sino en términos también sociales, de mejoramiento de calidad de vida de cada uno de los pobladores y sobre todo en las veredas donde están asentadas estas hectáreas en desarrollo. Y además de eso, compatibilizar todo el desarrollo de buenas prácticas agrícolas y ambientales para la ejecución de estas actividades aquí en el municipio. El día de hoy nos encontramos en asocio con Corporabá, incluso se encuentra la directora de Corporabá haciéndonos la visita en el municipio, acompañando el taller que estamos realizando para las buenas prácticas agrícolas ambientales dentro de la siembra de aguacate. Sabemos que ahora es el renglón más importante de nuestro municipio, que está siendo económicamente algo muy beneficioso para los urraeños, pero más allá de eso también debemos preguntarnos por la sostenibilidad de este renglón de nuestra economía. Sabemos que se han dado ejercicios en otros países y en otros lugares donde el tema ambiental con el aguacate ha sido muy complejo, el tema de aguas, y en ese sentido hoy estamos capacitando a nuestros productores para que cuidemos. Y como lo dice Corporabá, produciendo mientras conservando y conservando mientras producimos. La protección a las fuentes hídricas, la normatividad para la apertura de carreteras y una descripción de los ecosistemas del territorio urraeño hicieron parte del taller que tuvo una nutrida asistencia del gremio aguacatero. En Urrao se calculan más de 5.000 hectáreas sembradas en aguacatejas y con una proyección de producción de 44.640 toneladas anuales actualmente y 190.000 toneladas anuales en mediano plazo. Hacen que este sea un tema fundamental para el territorio. Ese es el ejercicio que queremos hacer hoy con el sector productivo, sentarnos, que ellos conozcan cuáles son los determinantes y los referentes ambientales que tiene este municipio, cuáles son las necesidades ambientales que se deben suplir, quitar, como lo dices, un poco ese demonio de las actividades productivas en el territorio, pero teniendo siempre de línea de referencia que hay unos componentes ambientales y una riqueza natural que hay que cuidar y que hay que tratar de compatibilizar y que ese desarrollo tendrá que hacerse con base en unas zonificaciones ambientales con unos criterios de zonificación de uso del suelo también compatibles con todo el desarrollo, pero también compatibles con los diferentes planes que hay para el municipio de Borrado. Eliminar los mitos alrededor del cultivo de aguacate y la sensibilización con el medio ambiente en la producción es una de las principales metas en estas iniciativas, que esperamos se cumplan los objetivos y se repliquen con más frecuencia.